Un sábado de 1531 El lindo y amado Juan Diego iba de madrugada del pueblo en que residía a la ciudad de México a asistir a sus clases de catechismo y a oír la Santa Misa. Al llegar junto al cerro llamado Tepeyac amanecía y soñó una voz que le llamaba por su nombre. Subió a la cumbre y vio a una señora de sobrehumana belleza, cuyo vestido era brillante como el sol, la cual con palabras muy amables y atentas le dijo, Juanito, el más pequeño de mis hijos, yo soy la siempre Virgen María, madre del verdadero Dios. Dios, deseo vivamente que se me construya aquí un templo, para en él mostrar y prodigar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa a todos los moradores de esta tierra, y a todos los que me invoquen y en mi confío. De regreso a su pueblo, Juan Diego se encontró de nuevo con la Virgen María y le explicó lo ocurrido. La Virgen, que al día siguiente fuera nuevamente a hablar con el obispo, le pidió y le repetirá el mensaje. Esta vez el obispo, después de escuchar a Juan Diego, le dijo que debía ir a pedirle a la señora que le diera alguna señal que probara que era la madre de Dios y que era su voluntad que se le construyera un templo. De regreso, Juan Diego halló a María nuevamente y le narró los hechos. La Virgen le mandó que volviese al día siguiente al mismo lugar y allí le daría la señal. Al día siguiente, Juan Diego no pudo volver al cerro, pues su tío Juan Bernardino estaba muy enfermo. La madrugada del 12 de diciembre, Juan Diego marchó a toda prisa para conseguir un sacerdote a su tío para que le diera la extrema opción, pues estaba muriendo. Al llegar al lugar donde se encontraba la señora, prefirió tomar otro camino para evitarla. De pronto, María se le dio su encuentro y le preguntó dónde iba. El indio, avergonzado, le explicó lo que ocurría. La Virgen le dijo a Juan Diego que no se preocupara, que su tío no moriría y que ya estaba sano. Entonces, el indio le preguntó la señal que debía llevar al obispo. María le dijo que subiera a la cumbre del cerro donde halló rosas de castella fresca. Y poniéndose la tilma, cortó cuantas pudo y se las llevó al obispo. La tilma es la capa. Una vez, ante Monseñor Zumárraga, Juan Diego desplegó su manta. Cayeron los suelos las rosas y en la tilma estaba pintada lo que hoy se conoce como la Virgen de Guadalupe. Viendo esto, el obispo llevó la imagen a la Santa Iglesia Mayor y edificó una ermita en el lugar que había señalado al indio. Pío X proclamó como patrona de toda la América Latina. Pío XI de todas las Américas. Pío XII, emperatriz de las Américas. Y Juan XXIII, la misionera celeste del nuevo mundo y la madre de las Américas. La imagen de la Virgen de Guadalupe se venera en México con grandísima devoción. Y los milagros obtenidos por los que rezan a la Virgen de Guadalupe son extraordinarios. La imagen de Guadalupe se venera en México con grandísima devoción.